... Cabeteros, nos encontramos en la localidad de Manilva hasta Málaga... ...nos hemos tenido que desplazar a esta feria entre la sierra y la costa... ...tenemos muy muy cerquita lo que es la Sierra de Cádiz... ...la Sierra de Málaga y también el mar, el mar Mediterráneo... ...las costas, la playa de Málaga, la costa del sol... ...pues hasta aquí nos hemos tenido que venir, como ven la feria de Manilva... ...comienza a llegar la gente, viene la gente ya a comer, a cenar... ...a echar un rato bueno con la familia, con los amigos... ...y también sobre todo en muchos casos para ver a Joana Jiménez... ...con la que vamos a tener la ocasión de hablar... ...de todos sus proyectos, de su actuación hoy aquí en Manilva... ...y todo lo demás como siempre aquí en la Gaveta de Mil Cosas. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido... ...colgado de nuestra inconsciencia... ...mi cuerpo fue gozo, durante un minuto mi mente lloraba a tu ausencia... ...no lo volvería a ser más, no lo volvería a ser más... ...pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados... ...que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú... ...y dame el beso que sin darse se adivina... ...que estoy sediente de cariño sin media... ...cansame ver el amor... ...de volver siempre buscando las fantasías... ...los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero... ...hubo un pasto que esquiló... ...cuatro, cinco, seis, corderos... ...hubo un pasto que esquiló... ...cuatro, cinco, seis, corderos... ...gabeteros estamos con Joana Jiménez... ...una de las voces más reconocidas de Andalucía... ...de España y parte del mundo en la copla... ...y Joana en primer lugar... ...las gracias por sacarnos este ratito hoy contigo... ...gracias a vosotros, para mí un placer... ...y como te he dicho antes fuera de cámara... ...vamos a comenzar por tus inicios... ...que llevas mucho recorrido... ...en este caso nos vamos a ocupar de lo que es cantar... ...sabemos que antes has estado también bailando y demás... ...pero saquemos tu primera actuación en público... ...cantando en el Teatro Álvarez Quintero de Sevilla... ...con la copla, si no recuerdo más... ...aquella Carmen... ...con tan solo ocho años... ...con ocho añitos... ...¿cómo se sube una niña tan pequeña... ...delante de toda esa gente? Pues yo como empecé bailando con cuatro añitos... ...pues uno de los viajes que hicimos a Madrid... ...con mi profesor José Galván... ...y con las mayores... ...que era la que iban a concursar en Gente Joven... ...en un programa que había... ...hace muchos años... ...entonces íbamos las chiquitillas... ...el grupo de las chiquitillas que tenía José el maestro... ...íbamos haciéndole como un corrillo... ...y claro, tantas horas en el autobús... ...para allá para acá, pues me dio por cantar... ...y yo no era de camino... ...y claro, José me escuchó... ...y él no sabía que yo cantaba... ...y me escuchó... ...y se quedó así sorprendido... ...y le dijo a mi madre que... ...que por qué no cantaba yo... ...en la próxima fiesta de curso, ¿no?... ...de su academia... ...que él hacía... ...cada año un final de curso... ...o en el López de Vega... ...o en el Álvarez Quintero... ...que ya no existe, de Sevilla... ...y nada, pues... ...yo que me apuntaba a un bombardeo... ...me llevó mi madre a una academia... ...con el maestro Illesca de Sevilla... ...y... ...y nada... ...cogimos aquella Carmen... ...me la tocó... ...y... ...y yo salí allí... ...porque aparte de bailar... ...salí cantando... ...y la verdad es que en ese momento... ...no eres consciente de lo que... ...no te pones nerviosa, no... ...estás haciendo algo que te gusta... ...como un juego, pero... ...pero no eres consciente de lo que realmente... ...es, ¿no?... ...ya un poco después... ...ganas en Sevilla... ...el certamen de canción femenina... ...y... ...el segundo premio... ...el segundo premio, perdón... ...el segundo premio... ...era tan chica... ...tenía once años... ...era tan chiquitilla... ...no me quisieron... ...dicen... ...después me dijeron... ...que hombre... ...que primero que era muy chica... ...que yo tenía ya tiempo para... ...para ganar después, ¿no?... ...para ganar después... ...pero bueno, fue algo excepcional... ...porque... ...era un concurso de... ...de canción femenina... ...pero de todos los estilos... ...habidos y por haber... ...o sea, desde... ...rock... ...eh... ...canción melódica... ...rhythm and blue... ...eh... ...jazz... ...copla... ...o sea, era una cosa brutal, ¿no?... ...y... ...y... ...yo era la más chiquitilla, evidentemente... ...además yo tenía 33 años en aquel entonces... ...y yo era la más chiquitilla... ...y canté la zarzamora... ...con los músicos de Silvio... ...el rockero, o sea, imagínate, ¿no?... ...la... ...de nivel, ¿no?... ...la estación... ...como sonó aquello, ¿no?... ...y la verdad que guardo un recuerdo... ...muy bonito de aquel día... ...y desde entonces sigue... ...con... ...concursando en más premios... ...sigue también grabando... ...algunos trabajos... ...y ya creciendo a finales de los 90... ...te da por irte a Japón, ¿no?... ...en este caso con... ...con tu profesor, ¿no?... ...si no recuerdo más... ...con la compañía de... ...José Galían... ...Adrián Galía... ...Adrián Galía, perdón... ...Adrián Galía... ...no, no... ...de hecho yo no lo conocía... ...sí... ...yo no lo conocía... ...bueno, se... ...supieron de mí... ...porque yo... ...eh... ...bueno, aparte de cantar... ...coplas he hecho muchas más cosas, ¿no?... ...y... ...hacia flamenco... ...y todas estas cosas... ...entonces supieron de mí... ...me lo... ...producieron... ...y yo dije... ...yo voy para Japón, mamá... ...ah, sí... ...sí, seis meses... ...¿qué?... ...sí, ¡ea, me voy! ... ...duele cada beso... ...que te falta de tu boca... ...duele... ...cada brazo... ...que te falta de tus brazos... ...duele... ...sin ti todo me duele... ...duele no tenerte... ...para verte aquí a mi lado duele... ...no sentirte... ...para oírte... ...que el pasado duele... ...sin ti todo me duele... ...¿cómo es aquello?... ...¿cómo es de Andalucía a Japón?... ...pues yo... ...fue un viaje que no voy a olvidar la vida... ...porque... ...aprendí muchísimo... ...de hecho yo me fui cantando coplas... ...y volví cantando flamenco... ...para atrás... ...flamenco para baile... ...entonces... ...en esa etapa de mi vida... ...luego estuve nueve años... ...cantando flamenco para atrás... ...en muchísimas compañías... ...que fue... ...cuando he rodado tanto... ...por tantos escenarios del mundo... ...y... ...eso me ha enseñado muchísimo... ...en todos los aspectos... ...no solo en el profesional... ...sino... ...creces a nivel... ...personal... ...una barbaridad ¿no?... ...¿y cómo es... ...recorrer medio mundo... ...cantando tu música?... ...porque como hemos visto... ...en España la tienes más que repasada... ...Venezuela... ...a Israel... ...¿cómo es?... ...¿te siguen allí... ...en todas las partes que vas también?... ...bueno... ...cuando he estado... ...he salido así... ...más al extranjero... ...ha sido cuando cantaba... ...en compañía... ...de flamenco... ...luego sí... ...como solista he estado... ...en México... ...he estado en Santo Domingo... ...y... ...hay por ahí... ...más proyectos... ...y más cositas... ...pero... ...lo que es increíble... ...y por otra parte triste... ...que fuera de las fronteras... ...de tu propio país... ...que no valoren más... ...el flamenco y... ...y lo que es nuestro... ...que aquí ¿no?... ...y eso lo he comprobado yo... ...con mis propios ojos... ...en cada ciudad donde he ido el mundo... ...y después de... ...de esta etapa... ...como dices de... ...de recorrer prácticamente... ...todo el mundo... ...llega el salto... ...llega ya a la cima... ...se llama Copla... ...primera edición... ...¿qué se siente cuando... ...dicen que Johanna Jiménez... ...es la ganadora... ...de la primera edición de... ...se llama Copla?... ...bueno... ...fueron un montón de sentimientos encontrados... ...porque yo ya... ...me he cogido madurita... ...con 30 años... ...con mi niño... ...que tenía un añito y poco... ...y... ...aquello fue una cosa... ...que yo de casualidad llamé... ...porque como llevaba tantos años... ...cantando flamenco... ...pues la verdad es que me apetecía... ...volver otra vez a cantar Copla ¿no?... ...y yo llamé sin saber... ...que era un concurso ni nada... ...yo me enteré que era un concurso... ...cuando me llamaron para ir a... ...para asistir a un casting... ...y de hecho estuve a punto de volverme... ...para atrás sin hacerlo... ...y decía ¿de dónde voy yo ahora a concursar? ...como mi niño... ...que no, que no... ...bueno al final... ...me convencieron mi madre y eso... ...y canté... ...entonces yo... ...esos seis meses que duró el concurso... ...yo lo disfruté mucho... ...yo... ...yo decía mira... ...aquí gana puede gana cualquiera... ...lo importante es que la gente vea tu trabajo... ...que vea lo que... ...lo que hace... ...que aunque en una sola canción... ...cada semana tampoco se podía ver mucho ¿no?... ...lo que hacíamos... ...pero sí que es cierto que... ...yo me veía evidentemente... ...con posibilidades de ganar... ...igual que podían haber ganado... ...algunos de mis compañeros ¿no?... ...pero bueno... ...el público quiso que... ...que fuese yo... ...y lo agradezco... ...cada día de mi vida... ...pero vamos que si no hubiera ganado... ...el primer premio... ...verá... ...para mí hubiera sido igual... ...porque yo hubiera seguido... ...luchando igual... ...trabajando igual... ...siendo la misma persona que soy... ...y ya está ¿no?... ...fue un escaloncito más... ...en mi... ...en mi carrera... ...profesional... ...pero lo... ...lo más importante por supuesto... ...y con lo que me quedo... ...de aquella época... ...es con el apoyo de la gente ¿no?... ...y que todavía después de 11 años... ...sigan... ...conmigo... ...eso es el... ...el premio que tuve... ...cantando la Lola... ...cantando la Lola... ...se va por los mares... ...se va por los mares... ...pero no murmures... ...porque vayas sola... ...mi niño duerme en su cuna... ...mi entravesa los cristales... ...los ragitos... ...de la Luna... ...a la nanita... ...mi niño... ...no llores... ...ni ni tengas pena... ...yo te daré... ...mi cariño... ...porque... ...si una mar buena... ...yo voy a volverme loca... ...pues no me conformo... ...te sufrí... ...de ver tan pobre... ...en mi boca... ...que ni un solo beso... ...me quería de ti... ...la Luna... ...en mi celosía... ...alumbre el escondro... ...de mi corazón... ...me dan las claras del día... ...soñando unos pasos... ...por el callejón... ...que veneno... ...me diste a beber... ...que quisiera... ...probarlo otra vez... Sí, son versiones de coplas, o sea, Limosna de Amores, La Falsamonea, Romances de Guanosuna, de Atubera, pero con unos arreglos totalmente diferentes, y ahí fue la mano del maestro José Miguel Ébora, el que le dio un poco la vuelta a esos clásicos, de que todo el mundo tenía en la cabeza de una manera, y él le dio un poco la vuelta, y la verdad es que ahora con el paso del tiempo lo escucho, y cada vez que lo escucho más me gusta. Y después sigue sacando discos, ¿cómo se va desarrollando estos años? ¿Te sientes que vas escalando cada vez más? ¿Te sientes quizás un poco más diferente a cómo empezaste? No, 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 yo sigo siendo la misma, porque a mí yo sigo siendo igual, la misma persona, con la misma profesión que tengo desde que tengo 18 años, que me dedico a la música solo y exclusivamente, desde que tengo 18 años, pero cada día aprendo más, ¿no? Yo voy aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y aprender es evolucionar, ¿no? Al fin y al cabo, esto no es fácil, esto es mucha lucha, yo me llevo solita, yo tengo que luchar quizás más que otras personas, pero bueno, Sarna con gusto no pica. Estoy muy feliz, tengo mucho trabajo, tengo muchos proyectos en mente, y muy agradecida y muy a gusto. Como vemos, cada año tienes giras por, sobre todo por Andalucía, también por España, como dices, has ido a México, a Santo Domingo, muchas horas de trabajo y de cansancio detrás de todo ello, ¿no? Sí, yo me canso poco, yo me canso poco porque me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago, pero claro, mi trabajo no es solo subirme a un escenario y cantar dos horas, mi trabajo detrás lleva mucho tiempo, de teléfono, de e-mail, de trabajo de oficina que tengo que hacer yo, de trabajo de promoción que tengo que hacer yo, de espectáculos que monto yo, luces, todo, ¿no? Porque me gusta estar muy pendiente de cada cosa, yo creo que el público que se gasta un dinero en un espectáculo se merece ver algo de calidad, ¿no? Y que cada detalle esté cuidado y yo se lo he aprendido en las compañías, en las compañías de teatro que tienen una disciplina brutal, ¿no? Cuando he hecho zarzuela, que he hecho tres zarzuelas en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, y me gusta mucho el teatro y el musical y todo este tipo de espectáculo, entonces todo eso que yo aprendo me gusta llevármelo luego a mí, no a mí misma y eso luego se nota y la gente lo percibe. Cielo, de los ojos que te miran, celo, de los brazos que te cuidan, celo, sin ti yo tengo celo. Pena, pena en luta de la primavera, pena quererte que tú no me quieras, sin ti yo tengo pena. Acurra muchísimo, que tengo muchísimo trabajo, bueno, como bien has dicho, Andalucía entera, estaremos este año también en Elche, en Alicante, estaremos en Zafra, en Badajoz, y en Murcia estaremos en octubre también, en noviembre seguramente volveremos a Murcia, y poquito a poco, luchando, luchando. Ya para ir terminando te vamos a intentar tirar un poco de la lengua, ¿cuántos proyectos que tienes, algunos que se pueda decir, sean apariciones televisivas, nuevos discos, nuevas giras, lo que nos puedas contar? Bueno, apariciones televisivas cada dos por tres, ¿no? Porque gracias a Dios me llaman mucho y casi siempre estoy, si no en un programa, en otro, ¿no? Y lo otro es que no te lo puedo decir, lo siento. Nada de nada, ¿no? Va a ser algo muy, muy distinto, muy diferente, si Dios quiere, si Dios quiere y sale todo como tenemos previsto, va a ser algo muy, muy diferente, y algo que tengo muchísimas ganas de hacer. Vamos allá. ¿Quién iba a imaginar que el mundo Parará de repente ¡Ale! ¿Quién iba a imaginar que tu belleza cupiera entre mis brazos y tus labios me hicieran tu esclava? ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Quién iba a imaginar que me abrazara como si fuera un fuego y tus llamas quemaran mi cuerpo? ¿Quién iba a imaginarlo? Vamos allá. ¡Cosa bonita! ¿Quién iba a imaginar que me entregaras tu desnudez total junto a la mía? Amor, placer y amor, ¿quién lo diría? Tú para mí Yo para ti Y así es la mía Ya no hay remedio, yo soy tierra Y yo soy aire Ese es mi destino Y tú bien lo sabes Y miéntete si tú quieres Tú no me has querido Tú no me has querido Solo fui tu capricho Lo sabes Miéntete y no me importa Ya lo has conseguido Y ahora mi vida es otra Y ya no tienes sentido Ahora ya no me importa Bueno, pues nada, amigos jabeteros Desde aquí, desde hoy En esta ocasión Desde Manilva Un pueblo precioso de Málaga Os mando un beso muy grande Muy grande Todo mi cariño Y todo mi agradecimiento Para los que ya me conocéis Y seguís a mi lado Bueno, y para que no me conozca todavía Por si queréis bichear un poquito por ahí Y sabéis un poquito más de mí Así que nada Un beso muy grande Duele no tenerte para verte Que a mi lado duele No sentirte para oírte Que el pasado duele Sin ti todo me duele DJ 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 DJmen DJ 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 ¡Gracias!